Una cosa rey, yo te vi en mi casa franileando con Nicole Neumann. Sí, mi amor, besándose, besándose. Estaban en un flirt, estaban en un platónico, estaban chapando. Nosotros nos amamos en esa época. Teníamos, sí, teníamos un amor platónico los dos. Pero en esa época justo ella estaba con su marido. Es que el hombre de esa mujer era yo en ese momento. Era su pigmalión. Vos la agarraste, la tomaste, la armaste para el teatro. Yo me acuerdo que un día que ella estaba con estrés terrible, que estábamos haciendo teatro, yo la acompañé al mercado. Hacía las cosas que por ahí una mujer necesita, ¿viste? No es esa cosa ni de machista, sino de ayudarte, ¿viste? Y yo creo que en ese momento estaba en un momento donde estábamos como muy... Muy juntitos. Muy juntos. Yo los vi en una cosa como amorosa. Digo, estos dos chicos están teniendo... Con vos también hubo algo amoroso. Todavía tuvimos algo amoroso. Bueno, patito. No, los llevé al mar, cuando conozca el mar, dormimos en el mismo cuarto. Claro, ¿te acordás? Él me decía que yo le gustaba como mujer porque le decía... Le gustan las mujeres barrocas como la mujer. A mí me gusta la mujer con curvas, siempre me gustó. Claro, claro, siempre como un... Pero no tiene que ver con el sexo. No tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con un amor diferente, ¿viste? Con un amor diferente. Es que hay muchos tipos de amores, sí. Claro que sí. Y aparte nosotros nos hemos abrazado mil veces, nos hemos toqueteado, porque nos gusta el abrazo. Es como fue el abrazo este de comienzo. Exacto.